Mujeres todas debemos los derechos a aprender, mujeres todas debemos los derechos a aprender, para que todas unidas nos podamos defender, para que todas unidas nos podamos defender. Me recibieron muy bien, me atendieron, me escucharon lo que yo les dije, me apoyaron y estuvieron en mi casa ayudándome a solucionar ciertos inconvenientes que yo tenía en mi hogar. En el año que estuvo la dupla, lo dedicamos más que todo a la zona rural, porque es una zona donde no es permitido, digamos, a ellas, no les llega. Y nosotras dijimos, no importa el día ni la hora, vamos a llegar allá donde ellas. Los aportes de la dupla fueron muy significativos en el municipio. ¿Por qué razón? Porque antes las mujeres, como lo dije antes, iban a hacer una denuncia de fiscalía, comisaría de familia, pero no se les prestaba la debida atención, o de pronto, sí, listo, se les recibía la denuncia, pero nunca se tenía en cuenta si esa mujer necesitaba, que aparte de haber colocado una denuncia, después una denuncia, ¿qué más necesitaba? Esta es una zona que todavía está muy marcada por el conflicto, entonces todavía hay mucho, mucho que recuperar. Los casos de violencia sexual que estaban tan callados, que estaban allá guardados en casa, salieron muchos a relucir, porque a veces la violencia no solo era de los actores armados, que estaban en el contexto de, digamos, de ahí de su vereda, sino también familiares. Uno no denuncia por, uno por el temor, y no sé, pero ella tiene, la psicóloga tiene una manera de llegarle a uno, que uno dice, hagámoslo, para las que sea. Los derechos humanos para mí, es que todos los tenemos, por igual, sea negro, blanco, indio, rico, pobre, todos los tenemos por igual. Y esos derechos, es muy importante hacerlo resaltar, hacerlo conocer, porque muchas personas a veces no los conocemos, y por no conocerlo, dejamos que los demás nos pisoteen. Gracias. 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 Gracias.